Capítulo 57, El cielo es el límite Capítulo 58, 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 El cielo es el límite Ash gritó en voz alta por encima de los gritos de la multitud y miré para ver a Serena dándome una mirada extraña Capítulo 58, El cielo es el límite Capítulo 59, 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 El cielo es el límite Raidon inmediatamente le dio contraórdenes. Arkenine, usa Wild Charge en Fluffy. Mirageon, usa San Ribbon en todo el escenario. Arkenine ladró instantáneamente todo su cuerpo, emitió descargas eléctricas crepitantes que chisporrotearon y saltaron de su cuerpo amenazadoramente. Corrió sin miedo hacia Fluffy y, para mi sorpresa, el ataque Discharge en realidad parecía estar alimentando su Wild Charge porque las chispas eléctricas comenzaron a crecer cuando chocó contra Fluffy, arrojándolo de punta a punta hasta que golpeó contra el telón de fondo del escenario y se arrugó al suelo. Arkenine negó con la cabeza, mostrando que había recibido daño de retroceso por el movimiento, pero se dio la vuelta rápidamente y vio lo que estaba sucediendo en el campo. Para mi asombro, Mirageon había usado su ataque San Ribbon tal como lo había dicho Don, enviando brillantes cintas de arena por todo el escenario. Dondequiera que volaron, rompieron los ataques de Discharge y Thunderbolt, y provocaron que aparecieran pequeñas ráfagas eléctricas en el escenario, iluminándolo como un espectáculo de fuegos artificiales en miniatura. Algunas de las cintas se estrellaron contra Raichu y causaron que cayera ligeramente al suelo por el dolor del movimiento super efectivo. Timbre. Kailan y Don se congelaron y miraron hacia la pantalla gigante. Miré hacia arriba también y no pude evitar sonreír cuando vi que la barra de puntos de Don se había llenado por completo, mientras que la de Kailan todavía estaba en 85. Y eso es todo. Don se ha ganado su lugar en la batalla final. ¿Qué batalla tan electrizante fue esa? La voz de Keno anunció desde su lugar cerca de los jueces, y la multitud vitoreó en voz alta a Don. Observé cómo se arrojaba contra el enorme cuerpo de Arkenaim, y él apoyaba la cabeza en la parte posterior de su hombro, dándole su versión de un abrazo, mientras Mirallon saltaba sobre la espalda de Arkenaim y se inclinaba para poder frotar su mejilla contra la de Don. Mirando a Kailan y sonreí con aire de suficiencia al ver que ya estaba saliendo del escenario, sus Pokémon regresaron a sus Pokébolas. Don se alejó de Arkenaim y saludó alegremente a la multitud y escuché a Ash al resto animándole en voz alta. Me permití aplaudir en silencio. Su batalla había sido impresionante, y confiaba en que podría haber derrotado al Raichu de Kailan ni dentro de un minuto más o menos de la batalla, si no hubiera ganado por puntos primero. Ella ha mejorado. Mucho mejor de lo que podría haber pensado en solo un mes, pensé en silencio mientras la veía salir del escenario después de devolver su Pokémon. Me recliné un poco cuando Travi y la amiga de Don, leía, subieron al escenario para su batalla de semifinales. Me crucé de brazos y, por primera vez, comencé a planear una estrategia para vencer a Don. Esto podría ser más difícil de lo que pensaba, admití para mis adentros. Sentimientos contradictorios de miedo y esperanza lucharon en mí e ignoré por completo la batalla frente a mí mientras me preguntaba por primera vez qué haría si Don realmente me derrotara. ¿Cómo podría cumplir la promesa que le hizo a su madre de convertirse en un campeón sin lastimar a la chica que había llegado a amar si se quedaba con él? Pensando en cuando Don propuso la idea de una apuesta, de repente mi espalda se enderezó y cerré los ojos, frunciendo el ceño profundamente mientras recordaba lo que dijo ese día. Si te gano entonces tienes que dejar que me quede contigo todo el tiempo que yo elija. Reprodujé esa frase en mi mente una y otra vez, y mientras la batalla entre Travi y Leía rugía frente a mí, algo encajó en su lugar. Si, por algún milagro, Don me gana en la liga Pokémon, eso no significa que se haya comprometido a quedarse conmigo para siempre. Si alguna vez Paul fuera infeliz, entonces tal vez, en lugar de llorar en casa y esperar a que él regresara como había hecho su madre, entonces se iría sola. Tal vez, tal vez ella sería lo suficientemente fuerte como para dejarlo atrás y buscar su propia felicidad. Y si nunca llegaba a esa etapa en la que se podría sentirse tan triste, entonces tal vez, solo tal vez, podrían permanecer juntos. Punto de vista de Don. Dejé a mi Pokémon con la enfermera y miré alrededor, preguntándome dónde estaba Kailani. Dejó el escenario antes de que pudiera darle la mano, y esperaba que no se sintiera demasiado triste. Había perdido tantas veces en esta etapa de un gran festival, que tenía una buena idea de lo que ella estaba sintiendo en este momento, y aunque sabía que yo no le gustaba. Ojalá pudiera hacer algo por ella. Suspirando levemente, le agradecí a la enfermera cuando regresó con mis Pokébolas después de unos minutos, y regresé a la tienda de campaña, sin sorprenderme cuando tampoco vi a Kailani allí. Tomé uno de los muchos asientos vacíos frente al televisor principal, que mostraba la batalla de Travi y Leia. Travi había elegido su merro Wacky Bikavolt para la batalla, mientras que Leia se había ido con un emolga y su espión. Observé su batalla con interés y estaba un poco celoso de la forma en que espión, pudo usar a Sekik para controlar algunos de los ataques eléctricos, pero pronto se hizo evidente que Travi tenía más experiencia en la batalla. Noqueó a espión con bastante facilidad y finalmente ganó por puntos, pero si la batalla se hubiera alargado más, estaba bastante seguro de que también habría vencido al emolga de Leia. Y nuestro segundo finalista ha sido determinado. ¿Podría Don unirse a nosotros en el escenario para que se pueda anunciar el tema de la batalla final? Sorprendido de que los trabajadores no hubieran venido a buscarme, me puse de pie y salí corriendo al escenario. Parpadeé sorprendida cuando una gran ovación estalló entre la multitud cuando comencé a subir los escalones y los saludé felizmente a todos. Traté de no mirar demasiado a Ipol, pero ahora que sabía dónde estaba sentado, era casi imposible no mirarlo. Ocupé mi lugar a la izquierda de Keanu y sonreí cuando me pasó un brazo por los hombros y me dio un apretón. Nos divertimos mucho viéndolos actuar y luchar hoy. Ahora vamos a tener el placer de verlos luchar entre ustedes. Profesor Kukui, hará el honor de decirnos el tema de nuestra batalla final. Miré hacia la mesa de los jueces y sonreí cuando vi al joven profesor ponerse de pie con una gran sonrisa en su rostro. El tema de esta próxima batalla será el cielo, ese límite y el tema del tipo estará volando. Estoy emocionado de ver los increíbles movimientos que nos mostrarás, sí. Dijo expresivamente y no pude evitar reírme levemente de su entusiasmo. Mirando por encima de la cabeza de Keanu, vi que Travi me miraba fijamente. Me permití darle una mirada desafiante, que sorprendentemente lo hizo sonreír. Las batallas comenzarán en cinco minutos para que Travi tenga tiempo de preparar sus Pokémon. Buena suerte a los dos. Keanu dijo en su micrófono. Travi se acercó y me ofreció su mano. Lo estreché con una sonrisa y él sonrió antes de soltarse y dejar el escenario a la derecha. Dejé el escenario también, pero ya había curado al Pokémon que iba a usar, así que caminé por el escenario y me tomé unos minutos para idear una estrategia para lidiar con Travi. Para ser honesto, estaba un poco nervioso ya que estaba bastante seguro de que Pokémon iba a usar Travi y obviamente había entrenado mucho con ambos. No hay necesidad de preocuparse, Don. Mantén la calma y la estrategia, como te enseñó Paul y estarás bien, me dije con firmeza. Los cinco minutos pasaron más rápido de lo que podía creer y una vez más estaba subiendo los escalones hacia el escenario. Tomé mi lugar que había sido pintado en el escenario y miré a Travi en el lado opuesto. Buena suerte, dijo con una sonrisa confiada y puse una mano en mi cadera en un gesto descarado y le arqué una ceja. Tú también, respondí con una sonrisa ligeramente burlona y él sonrió ampliamente. Tal como había pensado, soltó su breviario Talonflame y yo solté inmediatamente Auricorio y Piplop. Tuve que reírme un poco porque parecía que iba a hacer una batalla tipo David contra Goliat, pero confiaba en las habilidades de mis Pokémon. No perderé contra nadie hasta que me enfrenté a Paul. Me recordé mientras la multitud una vez más nos contaba hasta el comienzo de la batalla, sonreí con confianza a mi Pokémon. Piplop, a pesar de que era pequeño y tierno, parecía listo para pelear y tenía un brillo determinado en sus ojos cuando me miró. Auricorio solo miró hacia atrás brevemente, su expresión llena de su normal superioridad, pero noté que había una chispa competitiva en sus ojos negros. Comenzar. La multitud rugió y miré a Travi, quien sonrió como un lobo. Doble tail wing. Dijo, su voz siendo amplificada por el pequeño micrófono pegado a su mejilla, como el mío. Antes de que pudiera hablar, sus dos Pokémon se dispararon y comenzaron a batir sus alas, perfectamente sincronizados, y una enorme ráfaga de viento sopló hacia nuestro lado del escenario. Podía sentir mi falda fluida y mangas falsas, ondeando con el viento como loco, y apreté los dientes cuando vi a Auricorio y Piplop, tratando desesperadamente de mantenerse en pie. Auricorio, movimiento de espejo. Grité sobre el viento. Auricorio voló y comenzó a batir frenéticamente sus alas hacia los dos tipos voladores más grandes. Después de un momento sentí un cambio en el viento, mientras creaba su propio tailwind opuesto. Las dos ráfagas de viento se empujaron una contra la otra, y comenzó a formarse un embudo de viento casi imperceptible donde los dos movimientos chocaban y me dio una idea. Usajorriquein, Auricorio. Llamé mientras dejaba caer mis brazos, que había estado sosteniendo para proteger mis ojos del poder del tailwind. Auricorio dejó de aletar al instante, y levantó las alas con orgullo mientras caía unos metros en el aire. Observé cómo reunía el poder necesario y luego golpeaba sus alas hacia abajo, liberando un Auricorio en el centro de los dos tailwinds en conflicto. Los movimientos fortalecieron el Horicorio y se hizo enorme a medida que avanzaba hacia el lado del escenario de Travi. Observé cómo Breviaria era succionado por el remolino de viento, pero Talonflame había usado a Flincharch para escapar de su camino destructivo. Breiver, Talonflame. Travi gritó instantáneamente a la gran ave de rapiña. Talonflame comenzó a brillar de color azul mientras descendía hacia Pitlop, quien estaba sacudiendo la cabeza por la repentina ausencia de viento que lo azotaba. Espera, le instruí. Pitlop se agachó, confiando completamente en mí mientras Talonflame corría hacia él. Ciervo, ahora. Y grité. Pitlop levantó sus aletas y una enorme ola se elevó debajo de él. Talonflame llegó demasiado tarde para cambiar su trayectoria y fue tragado por la ola, dando vueltas varias veces antes de que se calmara y lo depositara en el suelo. Pitlop puso a Drillpeck en Talonflame y Horicorio, Vuel y Usar Slash en Breviari. El Horricain se había calmado y Breviari estaba sacudiendo la cabeza bruscamente en el lado opuesto del escenario. Pitlop saltó hacia Talonflame, su pico alargado y girando rápidamente, pero Talonflame se recuperó rápidamente y se elevó en el aire, esquivando fácilmente a mi Pitlop sin salida al mar. Mientras Horicorio se dirigía hacia Breviari, también se recuperó de su mareo y voló para encontrarse con ella con un Air Slash propio por orden de Trabi. Los dos movimientos chocaron, cancelándose entre sí y estaba agradecido de que Breviari no tuviera una estadística de ataque especial alta. Talonflame, Usa Flincharch en Horicorio. Breviari Usa Skydrop en Pitlop. Pensando rápidamente, tragué y esperé que lo que estaba a punto de hacer no fuera una idea terrible. Horicorio, Usa Mirror Muff y Esquiva, Pitlop quédate quieto y deja que te lleve, le dije con firmeza. Pitlop miró hacia atrás y asintió con la cabeza y me sentí agradecido de que confiara en que tenía un plan. Cuando Breviari se abalanzó y agarró a mi pequeño Pitlop con sus garras y se abrió a paso en el aire, Horicorio vio a Talonflame acercarse a ella. Después de un momento, ella también estalló en un Flincharch y giró con gracia debajo del vientre de Talonflame, evitando su ataque maravillosamente. Talonflame vio marcha atrás en el aire para tratar de perseguir a su presa justo cuando Breviari arrojó bruscamente a Pitlop al suelo. Pitlop, Usa Hydro Pump en Talonflame. Horicorio, atrapó a Pitlop. Incluso mientras caía por el cielo, Pitlop pudo apuntar y disparar un chorro gigante de agua hacia Talonflame mientras intentaba alcanzar Horicorio. El movimiento super efectivo se estrelló contra él, apagando instantáneamente el fuego que lo rodeaba desde Flame Charge. Observé como Talonflame caía del cielo, sin intentar recuperarse, y se estrellaba contra el suelo. Horicorio dejó que las llamas de su movimiento copiado se apagaran mientras se abalanzaba y agarraba con sus pequeñas garras las aletas de Pitlop mientras seguía cayendo. Pero antes de que pudieran volver al suelo, Breviari les disparó un Attacker Slash. Cayeron los últimos metros hasta el suelo y rodaron durante unos segundos antes de volver a ponerse de pie, haciendo una mueca. Ataque del cielo, Breviario. Llamó Travi, mirando a su desmayado Talonflame con una expresión de sorpresa. El cuerpo de Breviario comenzó a brillar de color amarillo cuando dio una voltereta en el aire y comenzó una picada brusca. Parecía que iba a estrellarse contra el suelo, pero con solo unos centímetros de sobra, se enderezó y disparó hacia Horicorio y Pitlop. Horicorio, usa Slash para frenarlo, y Pitlop usa Ice Beam tan pronto como tengas un tiro claro. Horicorio voló por encima de la cabeza de Pitlop y comenzó a disparar Slashes hacia el Breviario que se acercaba rápidamente. Apenas pareció sentir el ataque, pero disminuyó un poco la velocidad. Justo cuando Pitlop estaba a punto de crear un Swim, miré la pantalla gigante sobre nosotros y una sensación de horror absoluto me atravesó cuando vi las columnas de puntos. Pitlop, no. Antes de que pudiera recuperar el mando, Pitlop había disparado un poderoso Swim directamente a Breviario. El movimiento conectado. Breviario perdió el control de su trayectoria y se estrelló contra el suelo, rodando varias veces antes de detenerse a solo un pie de distancia de Pitlop. Levántate. Oh, por favor, levántate, susurré desesperadamente. Pero no iba a ser. Breviario se quedó abajo y toda mi fuerza huyó de mis piernas, lo que me hizo caer de rodillas con incredulidad y vergüenza. El fuerte sonido de him resonó, señalando el final del combate y sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. No necesité volver a mirar para saber que Travi había terminado el combate con 95 puntos y yo estaba 5 puntos detrás de él. Lágrimas llenas de vergüenza cayeron por mis mejillas y levanté un brazo para ocultar mis ojos mientras me llamaba a mí mismo cada versión de idiota en la que podía pensar. ¿Cómo pude haber olvidado que esto no era una batalla de concurso? Ni siquiera había mirado los puntos hasta que fue demasiado tarde. Pitlop. Soy yo, Sando, me sequé los ojos rápidamente y traté de forzar una sonrisa cuando Pitlop me miró con sus propios ojos llenos de lágrimas. Mi corazón se rompió al verlo y extendí la mano y lo agarré hacia mí. No, Pitlop. Fue mi culpa. No estaba prestando atención. Lo siento mucho. Un sonido de aleteo me hizo mirar hacia arriba y vi que Ricorio me miraba con pesar. Una vez más, traté de sonreír mientras estiraba la mano y pasaba mi nudillo contra su mejilla. Ambos fueron absolutamente increíbles. Muchas gracias por su arduo trabajo, dije mientras parpadeaba rápidamente para intentar no llorar más. Don. Sin dejar de parpadear, miré hacia arriba lentamente y le sonreí con tristeza para mí, pero me sorprendió cuando su rostro se llenó de culpa mientras me miraba. Lo siento mucho, Don. Nadie quiere ganar así, dijo mientras señalaba débilmente hacia la pantalla gigante. Lo miré por unos segundos y luego, lentamente, mi vergüenza y frustración fueron superadas por la aceptación y le sonreí sinceramente. No seas tonto, Travi. Seguiste el tema mejor que yo, mereces ganar, le dije con sinceridad y él frunció el ceño. Pero tú. No, lo interrumpí con firmeza, solté a Apiplot y le sequé suavemente las lágrimas antes de levantarme y mirar a Travi. Después de solo un segundo de vacilación, extendí una mano y le sonreí. Esa fue una gran batalla, Travi. Felicitaciones. Travi miró mi mano extendida y luego, para mi sorpresa, cerró la distancia entre nosotros y frente a toda la multitud que vitoreaba, me tomó en sus brazos y me abrazó contra su pecho. Sin saber qué hacer, extendí los brazos torpemente durante unos segundos sin tocarlo, pero luego, de forma brusca, le devolví el abrazo lentamente, tocándole la espalda dos veces brevemente antes de bajar rápidamente los brazos e intentar alejarme de su abrazo. Sin embargo, se aferró a mí durante unos segundos más, pero finalmente me dejó ir. Inmediatamente di un paso lejos de él, sonriéndole torpemente y tratando de ignorar la expresión acalorada que me estaba dando. Qué increíble batalla final fue esa. Kanu llamó alegremente a su micrófono mientras subía al escenario y se acercaba a nosotros. Demos un último aplauso a nuestra subcampeona, Dawn, y a todos sus maravillosos Pokémon. Alejándome de Travi, miré a la multitud y saludé con la mano mientras todos vitoreaban en voz alta, muchos de ellos gritaban mi nombre, pero no me atreví a mirar la parte del escenario donde estaban Paul y mis amigos. Después de una reverencia final, regresé al pitlot y auricorio y dejé el escenario detrás de mí. No me sorprendió ver el área de preparación completamente vacía, cuando regresé y me cambié lo más rápido que pude, no quería estar aquí cuando Travi regresara a buscar sus cosas. Pensar en mi batalla contra Vi era demasiado doloroso por ahora, así que traté de no pensar mientras empacaba rápidamente mis cosas y salía de la carpa de preparación sin molestarme en quitarme el maquillaje. Cuando salí de la habitación dudé mientras trataba de decidir qué debía hacer. La idea de caer en los brazos comprensivos de Serena era tentadora, pero Paul estaba sentado con ella y no quería volver a la multitud. ¿Qué pensará Paul? Me pregunté con tristeza, agarrando las correas de mi mochila y diciéndome a mí misma que no llorara. Disculpe, señorita Don, rápidamente me pasé una mano por debajo de los ojos para quitarme las lágrimas y me volví para ver a un hombre flaco con el pelo rubio muy corto, una barba de chivo rizada y unas enormes gafas protectoras amarillas de algún tipo. Mirando su ropa reconocí la bata blanca de laboratorio que usaban algunos empleados de la Fundación Eder y asentí con incertidumbre. Sí, soy yo, respondí en voz baja y se acercó a mí con una sonrisa divertida. Esta historia continuará.